Hola, ¿qué tal? En este video vamos a instalar una herramienta llamada C-Map Tools que es para la creación de mapas conceptuales. Para ello nos vamos al navegador y nos dirigiremos a la página oficial de dicha aplicación. No les recomiendo que la busquen en otra página ya que puede contener virus o simplemente pueden llenar su computadora de publicidad o cualquier otra cosa indeseada. Entonces nos vamos aquí a la página oficial. Después, una vez que estamos aquí, nos desplazamos a la parte inferior. Vamos a encontrar el botón de descarga. Aquí tenemos todas las versiones. Bueno, la última versión que es la 6.04 y tenemos todos los paquetes respectivos para cada sistema operativo. Y tenemos que llenar este formulario para que se habilite la descarga de cada paquete. Por ejemplo, si tú estás en Windows y necesitas C-Map Tools, vas a descargar el de 64 bits o el de 32 según sea el caso, también para Mac o para Linux. En este caso estamos en Linux y vamos a rellenar el formulario. Una vez que damos clic en Submit, se habilitan todas las opciones de descarga. Vamos a descargar la de 64 bits de Linux. Guardamos. Y comienza la descarga. Nuestro archivo ya se ha descargado, entonces nos dirigimos a nuestra carpeta de descargas. Y vamos a encontrar aquí un archivo llamado Linux 64 C-Map Tools, versión 6.04, que es la que tenemos ahí en la página oficial. Después vamos a abrir una terminal aquí. Para ello simplemente damos un clic derecho sobre esta carpeta, o si ustedes ya tienen llena su carpeta, no hay problema. Abrimos una terminal. Y después nos pasamos a las descargas. Ok, una vez estando las descargas, pues si verificamos la lista de archivos, vamos a encontrar que aquí tenemos C-Map Tools. Ahora, este ya tiene los permisos de ejecución, pero en el caso de ustedes, no lo van a tener. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues debemos ejecutar el comando sudo chmod 755 para darle permisos de ejecución. Y después especificamos el nombre del archivo. Ponemos la contraseña y listo. Ahora también debemos verificar que tengamos Java instalado con el comando Java version. En mi caso tengo la versión 13 del OpenJDK, que es una versión libre de Java, no es privativa. Y funciona muy bien, ya sea en Windows, Linux o Mac, no hay problema. Y si no tienen aquí en Linux el Java, vamos a instalarlo de la siguiente manera. sudo apt install openjdk 13jre helpless. Con eso estamos instalando ya Java. Y aquí me da la notificación de que ya tengo la última versión, o sea la más nueva, la 13.33. Y ya no hay nada por actualizar. Ahora vamos a proceder a la instalación de Linux C-Map Tools, esta aplicación. Para ello solamente vamos a dar un clic, perdón, presionamos la tecla del punto, diagonal. Después escribimos el nombre de la aplicación. Y listo, cuando aparezca este nombre, entonces vamos a presionar Enter. Aquí algo importante es que no lo ejecuten con permisos de administrador, ya que debemos estar, digamos, accediendo a la carpeta para ejecutarlo. Y puede ser algo complicado si es que apenas están comenzando. Bien, va a comenzar ya el proceso de instalación. Y aquí hay un detalle. Cuando estamos instalando C-Map Tools, no nos va a aparecer el acceso directo en el menú de aplicaciones. Posiblemente ya se encontrarán con ese detalle. Entonces, acá en la carpeta personal, se va a crear una carpeta llamada C-Map Tools. Que todavía no la veo por acá. Es esta, pero esa es la de los archivos que se van a generar. Entonces, vamos a proceder a comenzar con la instalación. Aceptamos los términos y condiciones. Hacemos una configuración típica. Y enseguida nos va a mostrar el resumen de lo que va a realizar en el equipo. Bien, le damos clic en Install. Y esperamos a que finalice la instalación de esta aplicación. No tarda mucho, de hecho ya está por finalizar. Perfecto, le damos clic en Next. Listo. Ahora, esto ya lo podemos cerrar. Ya está completo el proceso. Bueno, de hecho todavía ya está completo. Entonces, finalizamos esto. Y ahora nos desplazamos a nuestra carpeta personal. Por ejemplo, estábamos en Descargas. Para ir a la carpeta personal, le vamos a dar clic aquí en Home o Inicio. No sé cómo se llama el de ustedes. Y vamos a encontrar una nueva carpeta que se llama IHMC C-Map Tools. La abrimos. Y aquí vamos a encontrar los archivos necesarios para ejecutar esta aplicación. Se llama C-Map Tools. Y aquí dentro de la carpeta BIM también lo tenemos. De hecho, el de afuera es un acceso directo únicamente. El que vamos a ocupar es este, el de C-Map Tools. Entonces, esta es la ruta que vamos a seguir para ejecutar nuestra aplicación. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Abrimos la terminal. Punto, diagonal, después está en IHMC C-Map Tools, BIM, y después C-Map Tools. Con esta dirección o ruta, podemos ejecutar ya nuestra aplicación. Ahora, si ustedes no quieren estar escribiendo ese comando cada vez que lo ejecuten, o para ejecutarlo, mejor dicho, entonces lo que podemos hacer es crear un acceso directo. Posiblemente en otro video lo hagamos, pero esta es una forma de ejecutarlo. Ahora, también aquí, este... Al momento de ejecutar el C-Map Tools, no debemos cerrar la terminal porque estamos ejecutando desde aquí. Si la cerramos, pues se va a terminar el proceso. ¿Qué es lo que sigue? Entonces, pues debemos rellenar este formulario y ya van a tener la interfaz de C-Map Tools. Voy a realizar el proceso para pasar ya a la pantalla principal. Bien, ya he llenado los campos. Le damos clic en OK. Y enseguida ya podemos ver la ejecución de C-Map Tools. Pues ya no hay nada más que hacer aquí que comenzar a crear un nuevo mapa mental. Perdón, mapa conceptual. Y listo. Entonces, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya servido. ¡Gracias!